Las mariposas son internacionales, vuelan, 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 sí, por todos los mares, desde Singapur hasta el Tongo Felga, las maripositas, vuelan, 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 por todos los mares. Dos turistas andaban con un calor bárbaro en el interior del país. Ven un río y deciden bañarse. Los hombres se desvisten y cuando estaban por tirarse al agua, se les aparece una mariposa. Señores, por favor, aquí está prohibido bañarse. ¡Oh, señor! ¿Y por qué usted no nos avisó antes de quitarnos el ropa, please? Ay, bueno, pero desnudarse no está prohibido. Las mariposas son internacionales, vuelan, 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 sí, por todos los mares, desde Singapur hasta el Tongo Felga, las maripositas, vuelan, 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 por todos los mares. Ay, mi amor, cuéntame, ¿qué es de tu hermano aquel pavo buenosote que me presentaste el otro día? Ay, chica, una desgracia se volvió loca. ¿Qué desgracia? ¿Está en el manicomio? No, hombre, la avenida Libertador. Las mariposas son internacionales, vuelan, 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 ¡sí! Por todos los mares, desde Singapur hasta el Tongo Felga, las maripositas, vuelan, 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 por todos los mares. Oye, Pantaleona, consiguió el romance que tú tenías con aquel muchachote que conociste en los carnavales de Barranquilla. Ay, chica, un abismo nos separa. Ay, no me digas que dejaste ese pavo tan bello. No, chica, lo empujé. Ay, chica, lo empujé. Y vuela, vuela, vuela. Ay, señor cajero, vengo para que me haga el favor de pagarme este cheque, ¿sí? ¿Tienes cédula? Ay, soy indocumentada y no he podido inscribirme en el registro porque hay un hombrerío. Mire, mi amigo. Señorita. Bueno, señorita, tiene que identificarse para poder pagarle el cheque. Ay, no hay problema. Aquí está mi amiga. Ella me conoce desde hace mucho tiempo atrás. Pero nosotros no la conocemos. Rocío, ven para que conozcas al caballero. Las mariposas son internacionales. Vuelan, vuelan, vuelan. Chica, qué miedo me da pasar por ese cementerio. Yo no paso ni de chiripa. ¿Y qué vamos a hacer? Nos están esperando. Ay, mira. Ahí viene un señor. Vamos a ver si él nos quiere acompañar. Señor, señor. Sí, déjame. Mire, buen hombre. A nosotras las mariposas no dan miedo pasar solas por el cementerio. Usted sería tan amable de acompañarnos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ay, todo es tétrico. Menos mal que ya estamos llegando del otro lado. Sí. Bueno, ¿ya pasaron el cementerio? Mire, señor. Una pregunta. ¿A usted no le da miedo pasar a esta hora por el cementerio? Cuando estaba vivo, sí, Guara. Preguntan muy serios por la localiza y se atiende un pavo. Sí. Se muere de risa donde tú naciste. Me importa muy poco si matriculaste. Muérete de gozo y vuela, vuela, vuela. Mardita sea. Y que mardita sea mi herma. Tener un solo hijo y mira cómo me sale. Pero bueno, deja de quejarte, gitano. Pero bueno, ¿y cómo no voy a quejarme, por mi Dios? Yo, tontorero. Y mira el hijo que tengo. Mardita sea. Orgulloso deberías de estar por tener un hijo que es diestro en el ruedo. Ay, gracias, señor. Mire, cómo me quedó el ruedo que le cogí a esta falda. Una belleza. Vuelan, vuelan, vuelan por todos los mares. Desde Singapur hasta el Tongo Belga. Las maripositas vuelan, vuelan, vuelan por todos los mares. Florindo, flores, floreado. Ya usted cumplió con el arresto y por lo tanto está libre. Libre, libre al fin. Como una paloma. Recordando estos días, días de liberta. Las mariposas son internacionales Vuelan, vuelan, vuelan ¡Sí! Por todos los mares Desde Singapur Hasta el Congo, Belga Las maripositas Vuelan, vuelan, vuelan Por todos los mares Vamos, 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 vamos Y no se me resista, vamos ¡Ay, señor policía! ¿Por qué me lleva arrestado? Porque usted violó la ley Mire, ¿y por qué la ley no me viola a mí? Y así quedamos en paz Preguntan muy serios por la localiza Y se atiende un pavo ¡Sí! ¡Sí! Se mueren de risa Donde tú naciste Me importa muy poco Si matriculaste Muérete de gozo Y vuela, vuela, vuela Bueno, muchachos Ya llevamos ocho inis El pitcher contrario nos está metiendo un nojino rum Es que aquí no hay ninguno que le pueda tocar la bola al pitcher ¿Yo? ¡Mira, que saquen esa loca del docao! Las mariposas son internacionales Vuelan, vuelan, vuelan ¡Sí! Por todos los mares Desde Singapur Hasta el Tongo Belga Las maripositas Vuelan, vuelan, vuelan Por todos los mares Ay, chica, pobrecita ¿Y cómo murió Luisita? Por bruta, mi amor ¿Por bruta? ¿Y cómo es eso? Bueno, parece ser que Carmencita le dijo que tenía que explotar el sexo Y ella agarró un cartucho de dinamita ¡Y BOOM! ¡HOLENizar! ¡Y BOOM! Pregunta muy serio Dos la loca elisa Y se atiende un pago ¡Sí! Se muere de risa ¿Donde tú naciste? Me importa muy poco Si matriculastes Muérete de gozo y vuela, vuela, vuela Entonces, amigo, usted duda de su hombría y quiere que lo revise Sí, doctor, estoy muy preocupado Bien, vamos a ver, ¿y en qué se basa usted para esa duda? Figúrese, doctor, ayer yo estaba en mi finca Recostado de una talanquera, observando la llanura Cuando de pronto el capataz me agarró y empezó a quererme besar ¿Y usted por qué no salió corriendo? Ay, doctor, como yo a correr en pleno llano, con una falda pegada y con tacones Preguntan muy serios por la localiza Y se atiende un pavo ¡Sí! Se muere de risa donde tú naciste Me importa muy poco Si matriculaste Muérete de gozo Y vuela, vuela, vuela ¡Ales Virto! Dime, ciclón Vamos a ver si me adivinas esta obra A ver, ¿cuál es? Primer acto Sube el telón y aparece un cura quemándose Baja el telón Ajá Segundo acto Sube el telón Aparece el mismo cura quemándose Baja el telón Ajá No lo sé, me rindo ¿Te rindes? Sí Chico, cura sao Las mariposas son internacionales Vuelan, vuelan, vuelan Sí Por todos los mares Desde Singapur Hasta el Congo Belga Las maripositas Vuelan, vuelan, vuelan Por todos los mares Esta era una mariposa que se encontraba en una situación caótica De pronto Llaman a la puerta de su casa ¿Quién es? El Imau Dime dos pipotes Preguntan muy serios Por la localiza Y se atiende un pago ¡Sí! Se mueren de risa Donde tú naciste Me importa muy poco Si matriculaste Muérete de gozo Y vuela, vuela, vuela La escena Una jefatura de Caracas Personajes Una mariposa Y un borracho Su nombre Sofía Loren No puede ser Porque usted es un hombre Yo soy Sofía Loren y punto Al calabozo Otro Su nombre Anthony Quinn Ah, pues esto es lo que esté borracho Al calabozo Al día siguiente Usted todavía insiste en que es Anthony Quinn Mire, disculpe Pero es que cada vez que yo me emborracho Me da por ponerme nombre de personajes famosos Y usted insiste en que es Sofía Loren Yo no Yo soy la señora de Quinn Las mariposas Las mariposas son internacionales Gordo Gordo, lo mío es hormonal Serios Por la noche lisa Y se atiende un pavo Sí Se muere de risa Donde tú Donde tú naciste Me importa muy poco Si matriculaste Muérete de gozo Y vuela, vuela, vuela Y vuela, vuela, vuela Y vuela, 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 vuela